Deja de decirte que te amo Que nunca habías sentido algo igual Eres luz de un lindo amanecer Mi motivo por lo que hoy vive en mi ser Eres tú el aire al respirar Mi fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja morderte los labios como una mansa Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja de decirte que te amo Que nunca habías sentido algo igual Eres luz de un lindo amanecer Mi motivo por lo que hoy vive en mi ser Eres tú el aire al respirar Mi fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja morderte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja... 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 Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja... Deja morderte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja... 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 Gracias por ver el video